Luis Acosta Music, el punto de encuentro con la buena música. Bueno señores, estos son casos de la vida real. Yo pasé de niño malo a ser aventurero, y luego fui trabajador. De esos que se levantan, y ponen las noticias, para saber si hay frío o calor. En la rutina diaria, incluía que temprano, me tomara un café. Luego ponerme una corbata, y aunque las mías eran baratas, porque no tuve con qué. ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Cómo camina el reloj? ¿Cómo da vueltas el mundo? ¿Cómo pasan los segundos? ¿Cómo la gente cambió? De lo que fuimos, nada somos. Cada cual es diferente, y lo tenemos que hacer. Una vez tuve una novia, que siempre fue tan pura, que nunca nada me dio. Todos los domingos, se iba hasta la iglesia, a conversar con papá Dios. Ya la niña no es tan pura, se ha casado cuatro veces, y otra vez se divorció. Ya son cuatro los amantes, y si le gustas al instante, contigo también se acostó. ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Cómo camina el reloj? ¿Cómo da vueltas el mundo? ¿Cómo pasan los segundos? ¿Cómo la gente cambió? De lo que fuimos, nada somos. Cada cual es diferente, y lo tenemos que aceptar. Ya se marcó nuestro destino, y cada cual tiene un camino, que tiene que caminar. Cuando niño yo pensaba, que mi vida pasaría, montado en un carrusel. Que cada día vendría, solo lleno de alegría, viajando en barcos de papel. Hoy la vida me he enseñado, a aceptar lo que he logrado, sin preguntar el porqué. Y aunque trabajo he pasado, casi casi yo he logrado, seguir en el carrusel. ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Cómo camina el reloj? ¿Cómo da vueltas el mundo? ¿Cómo pasan los segundos? ¿Cómo la gente cambió? De lo que fuimos, nada somos. Cada cual es diferente, y lo tenemos que aceptar. Ya se marcó nuestro destino, y cada cual tiene un camino, que tiene que caminar. Aquel mi fiel amigo, que juntos compartimos, y que tomamos tanto horror. Y aquel que se lanzaba, de ser tan mujeriego, de ser un gran conquistador. Aquel mi fiel amigo, me confiesa muy tranquilo, que hoy tiene un nuevo amor. Mariflor, no es un amor cualquiera, porque no sé de qué manera, se convirtió en mariflor. Se convirtió en mariflor, aquel, aquel que se lanzaba de gran señor. Se convirtió en mariflor, que se creía que era un gran conquistador. Se convirtió en mariflor, escucha lo que te digo yo. Se convirtió en mariflor, la vida es como el mundo, da vueltas a montón. Se convirtió en mariflor, él tenía una novia, mire y por mala maño solo dejó. Se convirtió en mariflor, aquel que tomamos tanto horror. Se convirtió en mariflor, él juraba que acababa un mirar. Se convirtió en mariflor, y me confiesa, y me confiesa, que tiene un nuevo amor. Se convirtió en mariflor, aquel mi fiel amigo, no sé lo que le pasó. Se convirtió en mariflor, que se la acaba de mujeriego. Se convirtió en mariflor, en el pasado era tremendo conquistador. Se convirtió en mariflor, aquel, aquel mi fiel amigo. Se convirtió en mariflor, marí, 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 flor. Se convirtió en mariflor, óyelo bien, óyelo bien lo que digo yo. Se convirtió en mariflor. ¡Vamos! Déjame decirte una cosa. ¡Para ningún lado, vá! ¡Ok! ¡Wow! ¡Buen temen! ¡Buen temen!